Horóscopo de Géminis para hoy, 11 de septiembre. Podrías tener alguna discusión con tus jefes o compañeros, intenta evitarlo Géminis. Te propondrán un cambio interesante, pero no te lances hasta no tener seguridad. Si buscas trabajo no te rindas, estás a punto de encontrar lo que quieres. Tendrás suerte con el dinero, aunque siempre es bueno tener precaución. Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás de tus aficiones favoritas. En el amor no dejarás de hacer conquistas y de recibir invitaciones, estás en racha. Te estás dedicando mucho a los demás pero tienes que pensar en ti también. Es necesario tener más ecuanimidad, no dar respuestas inmediatas si tienes dudas. Mantén una actividad física constante y te sentirás mucho mejor de salud, piénsalo. El ambiente hogareño será tranquilo y relajante para ti este día, disfrútalo. Físicamente no estás bien del todo, pero lo compensarás con tu buen ánimo. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!